¡Hola amigas, amigos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer la receta más solicitada, más pedida del canal. Vamos a hacer una rica, saludable, nutritiva, sin azúcares, sin colorantes artificiales, una rica mostaza. Esta es la mostaza que vamos a hacer, mira, sin colores artificiales, está súper amarilla, así bien bonito el color, vibrante el color. Una cucharadita de esta mostaza tiene prácticamente cero carbohidratos, cero gramos de carbohidratos, así que la puedes consumir sin preocuparte por los azúcares. El color, el color me encanta, está súper súper vibrante. Así que ya puedes hacer para este fin de semana, para tu barbecue, para tu carne asada, puedes hacer tus ricas hamburguesas. ¿Por qué? Porque ya tienes la mayonesa, ya tienes la salsa katsu, los bollos para hamburguesa y ahora te traigo la mostaza. El día de hoy estamos haciendo dos tipos de mostaza, vamos a hacer la mostaza tipo Dijon y también vamos a hacer la mostaza tipo regular, tipo americana. Así que vamos a ver cómo se hace esta receta. Comenzamos. Pon en una ollita de acero inoxidable o de teflón, el agua, el vino blanco y el vinagre. Pon en una ollita de acero inoxidable o de teflón, la cebolla y el ajo. Añade el agua y el vinagre. Para hacer cualquier tipo de mostaza, continúa con el siguiente procedimiento. Hierve a fuego medio. Cuando esté hirviendo, entonces baja el fuego al mínimo y déjalo ahí por 5 minutos. Cuando los ingredientes se hayan enfriado, cuela y mantén el líquido. Ahora pon la mostaza en la misma ollita vacía. Agrégale el líquido y ponla a fuego muy bajito. Mezcla muy bien hasta que la mostaza haya espesado. Retira del fuego y añade el aceite de oliva, la sal, la cúrcuma y la pizca de pimienta. Mezcla muy bien hasta integrar con la mostaza. Finaliza agregando algunas gotas de stevia para endulzar a tu gusto. Regálame aquí abajito en los comentarios una carita feliz y así sabré que te gustó mucho este video. Dale like, manita arriba, comparte este video con tu familia, con tus amigos, con todos los que conozcas. Y suscríbete al canal, así nuestra comunidad, nuestra gran familia va a ir creciendo cada día más. Coméntame a qué le vas a poner esta deliciosa mostaza. Puedes hacer unos ricos pollos a la mostaza. Súper, súper ricos. También puedes agregarlo en alguno de los panes que hemos hecho aquí en el canal y así te haces un rico y saludable sándwich. Los ingredientes en esta mostaza realmente los puedes apoplar de acuerdo a tu paladar. Puedes agregarle un poquito más de agua, un poquito más de vino blanco. No te preocupes por el alcohol porque el alcohol se evapora al momento de estarlo hirviendo. También puedes agregarle un poquito más de aceite de oliva y así te va a salir también un poquito menos espesa. Esto depende de acuerdo a lo que a ti más te guste. El polvo de las semillas de mostaza las puedes encontrar en algún mercado. Ahí los venden en donde están todas las especias, en el área de especias. Ahí puedes encontrar la mostaza molida. Si no la encuentras, pues no te preocupes. Entonces cómprala en granos, en bolitas y la mueles en tu licuadora o en tu procesador de alimentos. Es súper, súper fácil. Yo la compré en el mercado. También en tiendas de productos orientales, chinos o hindús. También ahí puedes encontrarla. Esta mostaza la puedes guardar en tu refrigerador hasta por seis meses. Así que no te preocupes. Hazla y utilízala en los seis meses siguientes. También te recomiendo que la dejes, pues digamos, macerando en tu refrigerador por aproximadamente una semana. Después de una semana en tu refrigerador, la mostaza va a tener un sabor más, mucho más exquisito. Yo soy Pili. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!